Seis de la tarde con treinta y cuatro minutos. Estoy con Carla Devoto, directora de Cater. Cater es una organización, una empresa que transforma el capital humano en las empresas, en las organizaciones. Organizaciones con crisis de talento, de recurso humano, pues llega el equipo de Cater y los transforma. Así de simple, los alinea. Entonces, eso convierte a Carla Devoto en especialista en temas de recursos humanos, temas laborales. Y hoy nos va a hablar de los emprendedores, que es un tema recontra manoseado. Yo sé, pero hay gente en el trabajo que es emprendedora también, ¿no? O sea, pueden haber ahorita muchos emprendedores que no han dado el paso a lo suyo y están en una oficina y no se ven a sí mismos. Y creo que la responsabilidad líder es ayudarlo a desarrollarse. Sí, pero también es la responsabilidad de cada persona. Y sobre todo, es que ser emprendedor es enfrentar muchos retos, ¿no? Claro. O sea, hay cierto miedo al ser emprendedor. O sea, es bien lindo el eslogan de soy emprendedor. Claro. Pero ser emprendedor significa, dos puntos. Salir de tu zona cómoda. No vas a recibir un sueldo, no vas a tener gratificaciones, no va a haber un mes a mes, que tú ya sabes que está ahí. Claro. Es una autodisciplina, una automotivación. No tienes un jefe que te exige llegar a las 8 de la mañana. O sea, no tienes que marcar tarjeta. Te manda de mucha responsabilidad. Si necesitas o tienes una familia, es una responsabilidad hacia terceros, cómo vas a mantener, qué tanto has ahorrado para que cuando salgas de la empresa y decidas ser emprendedor, puedas vivir con lo que has ahorrado. Correcto. También hay una parte de lo que es la automotivación, el confiar en ti, el confiar en tu proyecto, porque es luchar diariamente. Es que vas a caer en algún momento y vas a necesitar seguir hacia adelante y decir, no, esto va a funcionar. Y el emprendedor necesita tener claro que no le va a ir bien toda la vida. Exacto. O sea, va bien, va mal, va bien, va mal, va más o menos, le va a recontrar bien, le va excelentemente bien, le va para el cohete, o sea, porque es así. Lo que hablábamos del error, breve error, va a necesitar saber que en algún momento no le va a ir bien y necesitará replantear su proyecto. Sin embargo, necesita confiar en él y en su proyecto. Y tener un entorno que confíe en ellos, ¿no? El apoyo familiar. El apoyo familiar. Y la humildad, saber que no soy conocedor de todo. Claro. Que necesito rodearme de personas especialistas en algo. O sea, por ejemplo, si yo quiero ser emprendedora en algo y no soy abogada, necesito consultar con un abogado para temas de contratos, temas logísticos, etc. No está mal no ser emprendedor. No. O sea, a lo que quiero llegar es a que no necesariamente todo el mundo tiene que ser emprendedor. No, no, no. Y es más, hay personas que deciden... Que no nacen para ser emprendedores y no pasa nada. Y hay personas que deciden hacer un emprendimiento en algún momento de su vida y no les va bien y se reinsertan en la sociedad, digamos, laboral, en las empresas, en los trabajos y no tiene nada de malo. O sea, no es... Claro, ojo, no es que... Ah, no eres... En el mundo de emprendedores de hoy, tú no eres emprendedor. No, 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 no. No es así. No, y es más, hay a veces emprendedores... Los emprendedores necesitan del recurso humano, del capital humano. Así es. O sea, claro, del motor. Y puedes ser un emprendedor en paralelo a tu trabajo, apoyado por tu familia, ¿no? O sea, ver emprendimientos paralelos y si quieres ver si resulta o no. Sí, pues. Pero necesitas tener la habilidad, o sea, no la habilidad, necesitas estar completamente seguro de que va a ser un reto. O sea, ser emprendedor o no serlo... No es ni igual a ni igual. En ambos casos es un acto que demanda de total responsabilidad. Total responsabilidad. Si yo decido no ser emprendedor porque desde la seguridad que a mí me... ni siquiera voy a usar la palabra comodidad. La seguridad que a mí me brinda mi trabajo y mi carrera y lo que yo puedo proyectar en mi vida laboral. Y estás satisfecho con lo que haces. En las empresas y soy feliz con eso. Y con eso yo me sostengo y sostengo a mi familia, perfecto. Y en el otro plano, ¿no? Eso como dependiente. Y como independiente, como emprendedor, también necesito ser muy lucio y consciente que, ok, este es mi sueño. Pero yo en mi sueño no puedo incluir a mi familia, a mis hijos. O sea, un día yo no puedo amanecer y con mis hijos en cuarto, en segundo y media soy emprendedor. Y me va mal ese año. Ah, chicos, lo siento, este año no hay colegio, ¿ah? No, por eso te digo. Necesitas tener un respaldo económico. O sea, a ver. Responsabilidad. Responsabilidad. Si quiero ser emprendedor, juntaré, ahorraré, miraré, haré un plan. Y se puede ser emprendedor también siendo dependiente. O sea, como tú bien dices, ¿no? Te vas saliendo de a poquitos de la... A lo que me refiero con el tema, o sea, lo que queríamos hablar y abarcar en el tema del emprendimiento es que no hay que tenerle ni miedo a ser emprendedor, ni miedo a no serlo. Claro, ni vergüenza a no serlo. Así es. O sea, porque no tiene nada de malo no serlo. Pero si realmente tú sientes que tu pasión es ser emprendedor, tú quieres generar una empresa propia, tú quieres lanzarte a este mercado, tampoco es malo si te lanzas y no resulta. ¿No? Porque las personas dicen, no, es que me fue mal, entonces soy pésimo emprendedor. No, no, no. Te pudo haber ido mal en ese proyecto, no necesariamente en otros. Y si voy a pasarlo ya más a lo personal, el emprendimiento también está en soy soltera y me quiero casar. Eso. ¿Hay un tramo, hay un tramo, hay una edad, digamos, para el emprendimiento? No, no hay. No hay. Es cuestión de responsabilidad, cuestión de querer hacer las cosas y cuestión de qué estás dispuesto a sacrificar y qué estás dispuesto a superar. O sea, te vas a ir contra el mundo. Yo con todo cariño, por ejemplo, no conozco lo que es una gratificación, ni en Jodal, no, no, no. Yo los aplaudo a ustedes cuando están en la gratis y yo digo, mira, yo me ofreí navidad y me parece súper bien. Pero no, 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 porque yo habito en los medios, mis acuerdos contractuales en los medios de comunicación son libres, por ejemplo. Siempre. Siempre. Odio, yo debo ser marciano, ¿no? Odio la planilla, por ejemplo. A mí ese estatus de seguridad lo detesto. Porque amo mi libertad. En cualquier momento, cuando no nos sigamos amando, chao, váyanse o lárguenme. ¿No? Pero es como yo me puedo manejar y eso no me hace, no descalifico a quienes están en el otro lado, ¿no? No tienen nada que ver. Mi cerebro está así, a mi casa, y está bien. Así me manejo yo. Pero tu libertad, tu libertad tiene un costo. Indudablemente. El cual tú asumes. O sea. ¿Ok? Estarías en un plan de emprendimiento. Papá, no hay regalo por la vida. No, mi amor, a mí no me da gratificación. Ese es el costo. Entre otros, por decirte algo. No, porque al final lo generas. O sea, lo ves y lo generas. Igual generas el seguro que necesitas, igual generas el dinero para mantener a tu familia. O sea, eso no tiene que ver con que estés o no dentro de una planilla. Es como quieras vivir tú tu vida laboral. Es indudable. Me siento yo más cómodo. Es como cuando a los 20, 25 años decides irte de tu casa porque ya ganas dinero y ya no quieres estar bajo la tutela de tus padres y que te digan a qué hora entrar y a qué hora salir. Pero vas a dejar la comodidad de tener un plato caliente, la ropa limpia, la cama hecha, no hay que pagar recibos. Entonces, una por otra. Una por otra. Son las seis y... ¿Qué tal, Carlita? Es válido a aquellas personas que quieren ser emprendedores. Seguro. Preocupa también a veces cuando, como comentó Carla, a veces no funcionan los proyectos pero pueden hacer otros. Ahora también hay mitos, Carla. He escuchado a algunos especialistas que indican que los negocios duran poco tiempo. Los que emprenden duran máximo cinco años. Es que dicen, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Porque renovarse. Cada cinco años tienen que renovar sus trabajos porque si no los emprendedores se quedan en el aire. Es que el emprendimiento va de la mano con también ir de la... O sea, vas en paralelo a lo que, digamos, el mundo, la sociedad o lo que la coyuntura te está dando. Claro, si a los cinco años tú no te das cuenta de que tu negocio, que está bien hecho y bien elaborado, necesita tener un giro, vas a ir a pérdida, pues, de todas maneras. Y no solamente para los emprendedores. O sea, si tú trabajas en una empresa, como la radio, por ejemplo, y la radio no se actualiza constantemente, hoy en día, con todos los medios que hay, digitales, etcétera, imagínate si hubiese caído igual. O sea, es una radio que ya tiene años, pero igual necesita estarse renovando constantemente. El emprendedor también necesita estarse renovando constantemente. Porque al final de cuentas lo que está haciendo es una empresa. Si bien va a empezar él solo, igual va a generar más adelante una planilla. Va a necesitar de capital humano. Porque solo no lo va a poder ser, si es que quiere crecer. Exacto. Ese es el detalle. Como está solo, a veces los ingresos le es más difícil. En cambio, en una empresa los cambios sí se hacen mucho más rápido, es más factible, por el tema económico, porque tienen el dinero. Pero, bueno, es que también es un tema de proyectos y planificaciones a corto y largo plazo. Eso es lo que tú dices. Justamente, es proyectarse. Eso es a lo que yo me refería con la responsabilidad económica o la responsabilidad de terceros. Tú necesitas hacer un plan económico, definitivamente. Yo necesito de acá a un año generar tanto, de acá a dos años generar tanto, de acá a tres años generar tanto. Y ir hacia eso. Porque, y si no lo generas, no está mal tampoco. O regresas a tu, digamos, al sistema laboral, o simplemente generas o giras tu negocio. El tema del emprendedor es un tema bien polémico, Carla, porque en la actualidad hay muchos que están optando por formar su propia empresa, ya sea por temas personales o también por el tema de que no hay trabajo. Sí, pero el tip es que la gente cree que salgo yo de mi trabajo y soy emprendedor y es fácil. Y mañana, a los tres meses, soy la millonaria número uno. No, es trabajo. Yo quiero buscarla que lo comentes para poder aclarar bien y abrir los ojos, porque muchos piensan, ay, voy a ser emprendedor, me lanzo a la piscina sin agua muchas veces, y la cosa, la realidad, la verdad, no es esa. No, 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 no. Es un trabajo de hormiga, poco a poco, ir creciendo de a poco, seguir generando. Bueno, son las 6 y 45, en el siguiente bloque llámanos, o llama a Carla de voto. 2-12-5-3-5-3. Es muy probable que tengas espíritu emprendedor, ¿sí? Y quieres comprobarlo, quieres saber, tener más luces sobre cómo es ser emprendedor. Seguro Carla te hará algunas preguntas y vamos descubriendo si tienes o no pasta de emprendedor. Un cuarto para las 7 en Capital. Se dice la tarde con 49 minutos. No es tan mal si no eres emprendedor. O sea, en este universo en el que el tema de hay que ser emprendedor, hay que ser emprendedor, no hay que ser, uno, primero no hay que ser nada, lo que uno no quiera hacer. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que quieras hacer, hazlo con responsabilidad. Si quieres ser emprendedor, qué lindo. Pero, amigo, date cuenta, amiga, date cuenta, es una gran responsabilidad. No va a ser fácil. Bueno, no es fácil en realidad. Pero es mucho más probable que te frustres al inicio. O sea, parece que estuviéramos dándole una lista de cosas para desanimarlos, pero estamos siendo sinceros. Que no se trate de desanimar o no desanimar a una persona que quiere ser emprendedor. Es ser realista. Sí, pues. Vas a necesitar manejar la frustración. Doctor, ¿me va a doler? Sí, pero vas a quedar bien churra. Pero te va a doler, ¿ya? Claro, ¿me entiendes? No, no sé, ¿no? A ver, es como un niño le dice, papá, ¿me va a doler la vacuna? Sí, te va a doler la vacuna. Sí, te va a doler la vacuna. Sí, te va a doler, pero no te va a doler tal cosa. Ya está. Aló, 6 y 50. Hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ya le hable, Enrique, por acá. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias. Oye, mira, estoy conduciendo acá y el tema está súper, súper interesante. Yo quería acotar solo un tema. Hay una diferencia entre ser emprendedor y un negocio. Son dos cosas distintas. ¿Seguro? Yo creo que cuando ustedes están refiriéndose a emprendimiento o a un emprendedor, están hablando de un pata individual que hace un negocio, no sé, compra polvos y los estampa bacán y los vende en Asia, en la playa, o algo en general, o hace ferigrafía. Eso es que se hace un cachuelito. Claro, ¿no? La mayoría confunde, por ejemplo, eso no es emprendimiento, pues eso es un negocio, eso es un cachuelo. Eso es como que vamos a salir de inicio, por decirlo de una forma. Sí, claro, claro, un negocio. De un emprendimiento, por ejemplo, yo te comento las maestrías más exclusivas de acá, de Perú y del extranjero. Para graduarte en un MBA serio, tú tienes que hacer un business plan. Sí, claro. Y si tú estudias en Europa, por lo general, te piden que ese business plan lo lleves al mercado. Así es. Es decir, tu emprendimiento no es una informalidad. Tú puedes asumir, claro, tú eres el emprendedor porque tú asumes el 100% del riesgo. Es tu capital que estás invirtiendo. Pero todo alrededor del emprendedor es formal. La planilla, el PDT, la FUNAT. Vas a tener un gasto en planilla, pero tienes que formalizar. Entonces, eso es importante diferenciar. Es más, en las maestrías, el business plan ocupa, el estudio de mercado ocupa tres cuantas partes de tu documento. Es más, es para evitar tirarte a la ticina sin saber qué cosa hay. Hay que analizar la competencia, la demanda, el mercado, analizar qué tan bueno es el aldo si yo quiero competir con él. Vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Claro, claro. Es decir, el emprendedor asume su riesgo. Es verdad, es como cualquier empresario que forma una empresa, él asume su riesgo. Pero el emprendedor está alrededor de la legalidad. Y al comienzo sí es difícil porque hay que buscar un nicho donde buscarnos. Pero tiene que tener cierto talento, ¿no? Es como decir, no en la guerra todos pueden ser generales, ¿no? Hay mucha gente que es un buen soldado. Eso, básicamente, lo que quería diferenciar porque no confundía hacer un negocio. No, 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 obvio. Es tal cual lo que tú has dicho. Y inclusive aplica para, hay universidades locales. Pero acá en el Perú hay, claro. La Pacífico hace. Es lo que te iba a decir. Exacto. La Pacífico. Tiene Emprende UP. Exacto. Y justamente. La única manera de recibirte es poniendo tu empresa. Exacto. Si no, con todo cariño, no. Así es. No te recibes. Así es. Sí, tal cual lo que tú has dicho, mi estimado. Un abrazo. 6 y 50. Ahora, ¿puede ser también que de un pequeño negocio, de un negocito, de un cachuelo, te guste tanto que se convierta en un emprendimiento? También. Pero como dice la persona que acaba de llamar, es cierto. El ser emprendedor es, tú arriesgas el capital. Tú arriesgas tu tiempo. Tú pones todo. Todo sobre la mesa. Todo legal. La mesa legal, haces un estudio de mercado. Claro. A eso nos referimos. No estamos desanimando a las personas que quieren ser emprendedores. No, no, no. Sino que es una realidad. Sí, claro. Que es, vas a luchar. O sea, le vas a poner todo, tu 100%. O sea, emprendedor es ser empresario. Exacto. Le cambiaron la palabrita porque está más cool. No, sino que, a ver, o sea, es como dice, colocar, o sea, ubicar un nicho. Claro, claro. Hay personas que hacen, no sé, chocotejas y generan una empresa, forman, o tejedoras, este, de las personas que hacen tejidos. Sí, claro, claro. Y generan todo un emprendimiento en función a eso, y generan todo un estudio de mercado, ¿no? Y dan trabajo a personas que tejen a las de la sierra, por ejemplo, de Ayacucho, y te hacen las casacas, con los tejidos de Ayacuchanos, o con los, entonces, ya formas una empresa, ya te vuelves un empresario. Ya generas todo una, una estructura. Sí, claro, depende de una estructura. Hola, 6 y 55. Aló, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá muy contento de que haya aventado mi llamada. Y para manifestarte lo siguiente. Para mí el emprendedor primero es tenerse en Dios, sobre todas las cosas. Mira, te explico. Yo, hace, cuando tenía 14 años, me sacaron mis ojos para afuera, me los pusieron, me los pusieron adentro. Con una vista no veo, con la otra tengo 35 millones de años. Me dijeron que vas a pelar alberguitas, cositas sencillas. No me gustó. Dije, ¿por qué yo? Porque si el oso tiene, ¿por qué yo no? ¿Qué? Porque no veo bien eso, ¿no? Que con la gracia de Dios, tengo mi negocio, tengo mi gente, con la gracia de Dios, tengo un negocio de aros de matrimonio aquí en el centro de Lima. A pesar que el alcalde nos está cerrando 15 días de negocio, no me importa, porque estoy con Dios, porque ven un buen producto, porque no tengo miedo a la competencia. ¿Por qué? Porque a riesgo, está bien. Pero si estoy con Dios, si estoy tranquilo, porque si ven un buen producto, me van a recomendar. Y con la recomendación, poco a poco salgo adelante. Que si voy a tener miedo para arriesgar, mejor no arriesguen, me quedan en mi casa a dormir. No. El emprendedor tiene que arriesgar, sabiendo que actúa a conciencia, sabiendo que su producto es bueno, sabiendo que poco a poco, de manera honrada, vas a llegar alto. Pero si no vas a arriesgar, mejor quédate en tu casa. Yo no veo casi nada, tengo 35 millones de pies. Tengo personas que trabajan para mí, con la gracia de Dios. Gracias a Radio Capital, en los sábados y domingos, tu negocio, tu marca, traigo mi publicidad. Y gracias a ustedes, en Radio Capital he tenido más de 90 clientes este año. ¿Y por qué voy a tener miedo? Porque el emprendedor tiene que tener miedo al riesgo. No hay que infundir el miedo, al contrario, tú sí puedes. No, nada, el emprendedor no debe tener miedo al riesgo. Porque si estoy con mentalidad negativa, mejor me quede en mi casa. Con la gracia de Dios, todo se puede. Gracias por haberme escuchado. Bueno, gracias, gracias a ti. El emprendedor, esencialmente, no le tiene miedo al riesgo. Lo que debes hacer es... Es consciente. Consciente, decir, ok, no le tengo miedo al riesgo, pero tampoco soy un kamikaze. No solamente es eso, él está confiando en él y confiando en su proyecto. Claro, tal cual, tal cual. Seis y cincuenta y siete. ¡Aló! Hola, Carlitos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido a tu invitado, doctor Garza. Un gusto de escucharte. Gracias. Bueno, te quiero trasladar un poquito de mi tema. Te llamo desde el día de Salvador y te hablo de fusión mediterránea. Te cuento un poquito. Para emprender este negocio que actualmente tengo, te diré que he tocado todas las puertas del día de Salvador, una por una. La estrategia mía fue que no necesariamente hay que ir a un local para pedir una pizza. Sencillamente, yo tocaba la puerta. Muy buenas noches. Estamos promocionando pizzas aquí en este sector. Le preparamos su pizza acá en la puerta de su casa. La horneamos acá en la puerta de su casa y se la entregamos completamente caliente. Usted puede escoger el día, puede escoger la hora. Puede escoger la pizza que usted desea. Acá tiene un catálogo, puede escogerlo suficientemente. Nosotros lo aportamos en un catálogo, perdón, en una ficha. Llega la hora, llega el día, lo cortocíamos, le preparábamos la pizza y se la entregaba. Así me ha ido creciendo la idea. Creció muy bien la idea. Hoy en día tengo un restaurante bastante bueno. Y vendo todo lo que es pizza, lasañas, ravioles y muchísimos tipos de pizzas más. Qué rico. Y la verdad me ha ido muy bien. El empeño, la pasión, la palabra pasión es para lograr todo lo que tú quieras en la vida de Dios. Eso es lo que puedo enseñar, divulgar a todo el mundo. Es pasión. Y lo que yo hago antes de ir a jugar pelota con mis amigos, yo prefiero ir a hacer mis pizzas. O preparar un plato. O innovar un plato. Una pizza con frijoles. O una pizza con chicharrones. O una pizza de lomo saltado. O una pizza de ají de gallina. Pues eso lo hago actualmente en mi distrito. Soy muy conocido. Tengo un buen nombre ya ganado, por decirlo así. Y como te vuelvo a repetir, es pasión, viejo. De verdad que es pasión. Sí, pues es pasión. Es tal cual. Y desde esa pasión, además, lo vives. O sea, el emprendedor vive de su pasión. Vive 24-7. O sea, no dice, ya voy a ser emprendedor de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es que amas lo que haces. Claro. Amas lo que haces, amas lo que desarrollas como él, amas lo que hace. Encima generó un nicho donde no había. Iba y tocaba la puerta. Te preparo la pizza en la puerta de tu casa. O sea, generó un servicio que las personas estaban buscando. Y hoy es lo que es gracias a eso. Sí. Y ama lo que hace. Y se nota que lo ama, además, ¿no? Sí. Bueno, vámonos a un corte y continuamos con un bloque más de llamadas. Hay un montón de llamadas. 2-12-5-3-5-3. Soy emprendedor. ¿Te atreves a ser emprendedor? ¿Cómo es ser emprendedor? Nos están llamando un montón de emprendedores. Entonces, en realidad, y nos dicen en común, fácil no es, pero es hermoso. ¿No? Es hermoso. O sea, es hermoso vivir de la pasión. Así es. De lo que amas. Es que amas hacer. O sea, lo que amas hacer. Eres feliz haciéndolo, no sufres. Hay responsabilidades. Obvio. O sea, es como, a ver, yo no conozco, o sea, es hermoso tener hijos. Amo. Y sí, yo si pudiera, Carlita, tendría 3.500 hijos. Pero hay una responsabilidad. Pero también es doloroso, ¿no? Claro. O sea, es bravo. Claro. También es bravo. ¿Correcto? Bueno, son las 7, igualito con el tema de ser emprendedor. Ya volvemos, 7 de la noche. No veo televisión ni la revista. No veo ya nada que no puede. Ya volvemos. 3 minutos, llámanos 2, 12, 5, 3, 5, 3. ¿Te atreves? Estamos hablando de los emprendedores. Y no está mal, no hay que, o sea, no está mal no ser emprendedor también. No. Ojo. No, 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 no. ¿Correcto? No estamos diciendo que el mundo necesita solo emprendedores. Estamos diciendo que si tomas la decisión de ser emprendedor, no arrugues a la primera. No, no arrugues a la primera. Sé responsable. Así es. Ve tras tu sueño. Así es. Ve tras tu pasión. Pasión. Confía en ti. Confía en tu proyecto. Se cautos si tienes carga familiar. Exacto. O sea, la idea del bloque en todo momento, desde hace media hora, viene siendo, si tienes esa semilla, ese espíritu, hazlo. Pero sé cauto. O sea, hazlo, entrégate, pero ve con responsabilidad. Eso es. Esa es la palabra. O sea, no es que mañana amanecí o yo, amanecí y dije, ay, ya voy a hacer esto. Entrégate y persevera. Como dice, no es un negocito de voy a sacar la plata para fin de mes y se acabó. No, es algo a lo cual te vas a entregar a tiempo completo, va a tomar un tiempo necesario, vas a necesitar involucrar a tu familia. Te vas a frustrar. Si es que hay familia, si eres soltero, no, pero si es que hay familia, vas a involucrarlos a todos. Porque el apoyo familiar también es muy importante. Fundamental. Es fundamental. Son las 7 y 4. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diana. Cuéntanos, Diana. A ver, de hecho, el tema que me gusta mucho, porque de hecho yo también soy emprendedora, tengo dos negocios. Ajá. Pero sí, lo gracioso es que, y es algo que me ha pasado muchísimas veces y que creo que le pasa a mucha gente que quiere empezar a lo, yo trabajo en una empresa, o sea, yo soy empleada. Ajá. Ocho, nueve, diez horas diarias. Ocho, nueve, diez horas diarias. Y puedes vivir y organizarte, yo creo que bienvenido es. Hay mucha gente que ve el emprendimiento como un escape y no saben el gran trabajo durísimo que hay. Y a mí me pasa que mientras la gente está descansando sábado y domingo, yo estoy trabajando. Claro. Y la verdad que yo creo que empiezas algo con muchísima pasión y es algo que te gusta, que en mi caso es la moda, vivo, respiro moda, al final no parece que es una carga. No, claro, porque estás haciendo, estás haciendo que te gusta además, ¿no? O sea, que te gusta, no es algo obligado, es algo que tú además has decidido. Eso es, es una decisión que ella ha tomado. Exacto, y la tomo y la tomo feliz. Hay días en los cuales estoy muy cansada, pero yo tengo este, mi primer emprendimiento lo empecé hace poco más de cinco años. Y como jugando, y ahora puedo pagar mis cuentas con eso. Claro. Y, pero creo que lo que más a mí me llena el corazón, más que tener el dinero o lo que fuera, es que yo le puedo dar trabajo a otras personas. Y que venga una de esas personas a decirme que le puede pagar la universidad a su hijo, para mí ya se pagaron todas las malas noches. Claro. Claro. Yo creo que así, trabajando duro, trabajando parejo, correctamente, pagando tus impuestos. No, pasando tus facturas, no queriendo hacer la trampa, como he conocido muchísima gente que lo ha querido hacer. Yo creo que poco a poco las cosas se van dando. Sí, pues, es tal cual. Claro. Ha hecho un balance, pues. Ahora, es un, yo por lo que te escucho, lo que escucho a todos en realidad, las llamadas, el ser emprendedor es un acto de fe en sí mismo primero. Por supuesto. O sea, es tú misma, tú misma haciéndote barra todo el tiempo, en tu momento más oscuro, en tu momento más agotador, y tú misma haciéndote barrita, ¿no? Hay autodisciplina, automotivación, como dice ella, no existen feriados, no existen fines de semana. Sí, pues. Porque al principio necesitas dedicarle todo el tiempo posible a tu emprendimiento. Así es. Bueno, gracias por contarnos. Suerte. O más éxito todavía. Siete y ocho. Hola. Aló, Charlie. Doctor, ¿cómo te va? Bien, doctor. Mi nombre es Moisés. Moisés, bíblico el nombre. Así es. Cuéntanos, Moisés. Me gusta el programa, bueno, y estoy escuchando hace buen rato ya. Te cuento. Mira, yo soy contador de profesión, egresado en la Vía Real. Ya. Y trabajé por ocho años en el sistema financiero, en varios bancos, como analista de crédito. Bueno, ¿para qué? En todo ese tiempo he podido construir mi casa, comprar un vehículo, ¿no? Pero siempre tuve esa curiosidad, ¿no? De poder poner mi propia empresa. Porque tengo primos que están en el rubro de gases industriales y les está yendo súper bien. Y me decidí el año pasado, en septiembre, a poder meterme de lleno, saqué mi CTS, arroz que tenía, alquilé un local en el Parque Industrial de El Salvador. Conozco al joven que llamó hace un momento de las pizzas. Ah, mira. Sí, sí, sí. Porque paso siempre por esa zona, tiene un bonito restaurante. Y créeme que el riesgo que en un inicio tomé ya dio sus frutos. Tengo seis meses en este rubro. Estoy ganando mucho más que lo que ganaba en el banco. Pero lo trato que todo sea sistemático, ¿no? Como el joven que llamó hace un buen momento y que dijo, no solamente es poner un negocio y veamos qué sale, ¿no? Sino usar, lo aprendió en la universidad, lo aprendió en el manejo de cartera de clientes en el banco. Y todo eso proyectándose a poder superar a mi competencia, ¿no? Que tienen años en el rubro. Claro. Pero ya has iniciado, has encaminado, a los seis meses ya estás recibiendo más de lo que, digamos, estabas ganando en el sector financiero. Y bien, genial. O sea, tomaste las riendas, decidiste ser emprendedor y decidiste ir por tus sueños. Y lo estás haciendo legalmente. O sea, lo estás haciendo, estás viendo que hay una competencia. Ya has hecho un estudio de mercado, ya sabes cuál es tu competencia, ya sabes cuántos años está en el mercado. O sea, no es un emprendimiento así de que mañana manezco y ya está, ¿no? Claro. Es un emprendimiento con responsabilidad, con planeamiento, con estrategia, etc. Un abrazo, doctor. Felicitaciones. Siete y diez. Hola, buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Tú? Pucha, bien. Aquí batallando nuevamente aquí en el clásico de Monterrico. Por lo de hecho. Pero hay clásico, pero no como estos días, ¿no? Parece que el partido de Alianza... ¿El partido, pues? Sí, claro, claro. La gente se ve a Paola, de hecho. Hoy hay partido. Se acaba de enterar Carla de Voto que hoy hay partido. Sí, fue a Paolo Guerrero. Hoy hay partido miércoles. Bienvenida. Bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, ¿y tú qué opinas de este tema? Mira, te cuento así rápido. Yo hace tres años, después de casi 25 años de trabajar como gerente en varias empresas, ganando muy bien, decidí sacarme el bicho de emprender en una empresa de café, ¿no? ¿En una empresa de qué? De café. Ya, mira. Súper duro, además, ¿no? Sí, y este... Y yo ya tengo... Ya tengo... Bueno, ya tengo... Este va a ser mi tercer año. Y he estado escuchando las llamadas, este... Que está bien, no sea la pasión, no las ganas, el tema, pero... Y yo particularmente la experiencia que tengo es... O sea, yo no soy feliz, estoy contento de tener mi empresa, ¿no? De hecho que este año me va mucho mejor, pero el primer año es el año, digamos, más complicado. El primer año, si tú pagas el primer año, ya te das cuenta si tu emprendimiento va a funcionar o no va a funcionar. Porque el primer año es el más crítico de todos, ¿no? Porque tienes que inventar plata, pierdes mucha plata, te cierran muchas puertas, las entidades gubernamentales son bien burocráticas, si no tienes marca, pocos, o sea, los que tengan la relación, pocos te ayudan, ¿no? Te pasas el primer año y si pasas... A todos los que emprenden, si pasas el primer año, ya tienes que seguirla, porque ya el negocio ya está caminando, ¿no? Y es duro, es difícil, pero sí uno tiene la satisfacción de hacer realmente lo que le gusta, ¿no? Y eso es algo que creo que pocas personas tienen esa grata experiencia, ¿no? Claro. Sí, bueno... Los dos primeros años en realidad son los más difíciles. La media son de dos primeros años, porque la llamada anterior, bueno, le reventó el negocio a los seis meses, digamos, ¿no? Pero la media es dos años. Exacto, es dos años. Dos años en que puedes ver que va a generar el negocio de tal forma que vas a recuperar la inversión de los dos primeros años. Oye, ¿estás ahí todavía en la línea, verdad? Sí, claro, claro. Y bueno, ya todos sabemos, o sea, le vamos dedicando como 40 minutos a que es complicado, que es difícil, que es duro, que se necesita mucha garra, que se necesita mucha perseverancia. Autoconfianza. Autoconfianza, involucrar a la familia, responsabilidad, qué sé yo, ya. Ya, eso ya está. Ahora, cuéntanos las cosas, o sea, cuando ya tiene los frutos, cuando ocurren los frutos, ¿qué se siente? Ah, imagínate, yo tengo mi marca Medellín en los supermercados, y la primera es, y cuando... ¿Qué marca es, ah? ¿Puedo decirlo? Pero claro, si te estoy diciendo, dilo. Es la marca Café, con doble F. Café, con doble F. Y ya, lo voy a buscar, ¿ah? Búscalos, estamos en Totus y estamos en... 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 en Matro. Ya. Y acabamos de cerrar los supermercados peruanos. O sea, estamos... Supermercados peruanos de Plaza Bea, creo, ¿no? Estamos en toda la plaza de Vivaldo y Economax. Ya. Te voy a... Café, con doble F. Sí. Hay presentaciones de 250 gramos, las premium. Hay... O sea, diferentes... Tengo diferentes presentaciones. La marca es Café, con doble F. Y la verdad que, este... Yo... Cuando hicimos el comisocio del... El proyecto. El café, buscamos el valor residencial, que era el no uso agroquímico, ¿no? Ya. Y eso es... Hicimos la única parada que no usa agroquímicos en Perú, en Café. Pero bueno, te cuento que cuando... Yo pasaba, por ejemplo, por todo tu gestión... Y cuando miraba la marca de café, decía... Yo quiero mi marca acá, en la bóndola, ¿no? Claro. Y la primera hora de compra que me hicieron, me hice a ver mi café aquí en la marca. O sea, la sensación era una sensación así... Como diciendo... O sea, qué increíble, ¿no? O sea, tanto, tanto batallar... Y tengo la marca acá expuesta, porque es una exposición de marca. Sí. Y esa sensación es una sensación que no le he sentido en ninguno de mis trabajos... En ninguno de mis trabajos, ni cuando me montaron en el suelo, ni cuando me cantaron con mejor trabajo, ni cuando me mandaban de viaje, ni cuando me dieron mi caminete en un nuevo trabajo, nada. La sensación de ver... O sea, mi hijo, ahí en la bóndola, es indecisible, ¿no? Y eso le debe pasar a mucha gente que hace marca acá como un rendedor, ¿no? Claro. Claro, es como cuando nace un hijo. Lo acabas de decir. Es tal cual, como cuando nace un hijo. O sea, no te puedes... O sea, no es nacer, soy feliz y ya está. Crece solo. No, o sea, estás muy feliz, pero también vas a seguir... Hay una carga ahí encima de responsabilidades y todo. No, es una emoción que no se puede describir, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, mi estimado, voy a buscar tu café, compadre, ¿ah? Búscalo, es más, si me termines, te puedo ir en la semana y te puedo dejar... No, 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 se compra. Uno tiene que ir a comprar, uno tiene que ir a comprar. No necesitas dejar nada. Café con doble F. Sí, café con doble F. Me metí un tanganazo a tu café. Un abrazo, te felicito. Cuídate, chao. Café con doble F. Son las 7 y 16. Bueno, se acabó, le hemos dedicado prácticamente una hora al tema, lo vale. Las llamadas han sido un montón, les agradezco. Además, me quedo con algo muy lindo y es que todas las llamadas han sido emprendedores. Todas. O sea, y emprendedores responsables, motivando a la gente, pero desde la responsabilidad, no diciendo, oigan, sí, esto está bueno, pero nos ha costado, ¿ah? Así es. Y funciona, pero necesitas hacerlo legal. pero necesitas hacerlo así, así, así. Y tampoco, y lo otro es que también han sido llamadas que no han invalidado a quienes toman la decisión de no ser emprendedores. O sea, un par dijeron, oigan, a mí me encanta generar trabajo. Yo, como emprendedor, genero trabajo, genero dependientes. Así es. Y está bueno. También. O sea, y los necesito. Además, los valoro, ¿no? Bueno, qué bien. La verdad, qué bien. Chicos, voy a poner un negocio ahorita. Y ya, bueno. Hay una, Cater, tiene una página en el Facebook, que es Cater, Cater con K. C-A-T-E-E-R. Cater. Todos estos temas, todos estos temas de emprendimiento, de liderazgo, de liderazgo en las empresas, de cómo ser un buen jefe, cómo sacarle filo a tu trabajo. Todos estos temas están en esa página en Facebook. Inclusive, hay una certificación en un segundo nivel que se va a llevar a cabo este fin de semana. Sí. En el Sol de Hora, la certificación en coaching ejecutivo, justo se va a abrir el segundo módulo, para justamente todos estos temas de capital humano, potenciar el capital, elevarlo, ¿no? Y se ven, pero es muy, cualquier información, a Cater en Facebook, o si no, Cater, Raya Bajo Perú, en Instagram. Ahí está toda la información de la certificación también. Son las, gracias, Carla. Son las 7 de la noche con 18 minutos. Ya volvemos aquí en Capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!